qué pasa mi gente bienvenidos a su canal my technology en el día de hoy se viene como estás viendo vídeo tutorial sobre qué sobre este iphone te voy a mostrar cómo cambiar la batería a un iphone 11 un iphone 12 pero ojo esto no es un cambio de batería normal esta batería está inflada y no he hecho ningún vídeo hasta la fecha más o menos que muestre este este fallo que es súper súper común pero aquí lo estás viendo como lo ves la pantalla está salida para afuera y no es un tema de por una caída que se ha soltado la pantalla o simplemente que ha perdido pegamento no para nada es que la batería dentro ya no tiene el mismo tamaño el tamaño que está calculado para que la pantalla esté colocada y el teléfono esté cerrado entonces a la batería estar más grande pues si por algún lado se tiene que abrir algunas veces la tapa trasera se suele despegar pero lo más común es que la pantalla siempre salga para afuera y esto a la larga no te recomiendo que lo dejes así porque la batería puede reventar o puede romperse la pantalla así que si tienes este fallo batería hinchada te voy a mostrar cómo poderlo solucionar de la manera más segura lo primero que es lo primero que tenemos que tener para hacer cualquier sustitución reparación tener por supuesto recambio este recambio de la batería específicamente para esta para este iphone 11 este iphone 11 pro max la tengo por aquí esta es una batería de excelente calidad tiene todos los controles de seguridad y está y está validada en la unión europea así que si estás buscando una batería un recambio por supuesto compatible para tu iphone ten en cuenta que vas a perder el tel la notificación del porcentaje de vida de la batería ojo y el iphone te va a decir también que no es un recambio original esto tienes que tenerlo siempre presente pero la batería original es muy difícil conseguirla solamente la tiene la tienda oficial la marca así que es muy complicado lo que más abunda es las baterías compatibles pero es importante que tengas una de buena calidad lo siguiente que tenemos que tener sí o sí por supuesto son herramientas y cuál es la primera que te recomiendo esta este es el destornillador pentalobe la medida específica es 0.8 milímetros milímetros esto es solamente es para soltar los dos tornillos del chasis que están en la parte de abajo cerca del conector de carga que seguramente los has visto ese solamente para esos dos tornillos luego destornillador el siguiente que te recomiendo es este es el destornillador tri punto este es o tri wine como le dicen en inglés este destornillador y tiene que ser a 0.6 milímetros de igual manera no te preocupes si no tienes nada de estos de ninguno de estos destornilladores ninguna de estas puntas porque son un poco más raras de encontrar yo te dejaré el link de compra de un kit de herramientas que tiene todo esto lo siguiente una pinza yo te recomiendo que utilices una pinza de punta plana no te recomiendo una de punta fina como esta que voy a usar yo más que nada porque tiene riesgo de pinchar la batería y esto podría ser de los accidentes más graves que te pasen cambiando una batería porque te puedes quemar puedes saltarte a la cara es súper súper peligroso así que importante utiliza una pinza de agarre plano te la voy a dejar aquí abajo no te preocupes lo siguiente herramienta número 5 es herramientas de apertura necesitarás si tienes de metal o si simplemente tienes de plástico da igual con cualquiera de las dos te puede valer yo de igual manera en el kit que te dejo aquí debajo súper completo para reparación de teléfonos móviles consolas tienen todos gestos todas estas herramientas así que no te hagas un lío que el kit que te voy a dejar lo tiene todo no se queda nada te dejaré este kit tiene tiene herramientas de púas tipo púa de plástico como esta y de metal para ayudarte a abrir la tapa lo siguiente y lo número 6 es pegamento puede ser de muchas maneras yo en este en este caso voy a utilizar este este pegamento esta cinta doble cara este doble adhesivo bastante fino pero si no tienes esto no te preocupes no tienes que comprarlo yo no te lo voy no te voy a dejar el link de compra de esto porque la batería que te dejaré aquí debajo ya trae un pegamento doble adhesivo incorporado que es lo más fácil y lo más cómodo para que no tengas que estar comprando cinta doble cara ni mucho menos así que no te preocupes aquí debajo te la dejaré una vez que tenemos todo claro herramientas y los recambios que vamos a utilizar empezamos la apertura con este con el pentalobe tenemos que soltar estos dos tornillos que están en la parte de abajo aquí es muy importante que utilice solamente ese destornillador porque intentando abrirlo con otro destornillador puedes barrer las cabezas de estos de estos pequeños tornillos y ya sería un lío abrir el iphone así que te recomiendo que siempre lo abras con su destornillador para que no corran ningún tipo de accidente y se te complique la reparación una vez hecho eso con los dos tornillos fuera como el iphone está prácticamente abierto no tenemos que aplicar calor ni tampoco es necesario utilizar ningún tipo de ventosa nada porque el iphone está prácticamente abierto desde el centro así que solamente ayudándonos con la con la herramienta de apertura de plástico ojo con mucho cuidado vamos poco a poco haciendo palanca justo por aquí pero mucho cuidado con este lado derecho en el lado derecho tenemos los flex justo en esa esquina de la parte superior muy cerca del botón así que no tenemos que introducir mucho la herramienta solamente un poquitito para que simplemente elimine ese pegamento ese poco de pegamento que le va quedando porque justo ahí justo donde te acabo de señalar con el dedo está el flex aquí si metes demasiado la herramienta pues rompes la pantalla y te o te puede dar problemas el táctil te puede ya le dio puedes ocasionar muchísimos fallos y introduces demasiado en la herramienta de plástico una vez que ya está suelta que ya notas que está prácticamente suelto y has ablandado un poco el pegamento de toda la parte de arriba pues ya podemos levantar y aquí estás viendo esta es la zona que te digo que es lo más de los puntos más delicados a la hora de desmontar este teléfono ya te digo porque puedes dañar una de las cosas más caras que sería la pantalla así que es muy importante que tengas cuidado y no dañes ninguno de estos flex que está por aquí una vez que ya lo tenemos abierto pero tenemos así más o menos en esta posición que ya tenemos un poco más de control podemos ver la batería lo inflada que está como ves está inflada parece un globo no es el tamaño normal que tiene que tener una batería y esto significa que la batería ha liberado gases y simplemente el empapelado que tiene se ha hinchado ya no tiene el tamaño correcto y por supuesto el iphone no cierra no se va a mantener cerrado de la manera correcta así que vamos a empezar la apertura yo voy a empezar a abrir por supuesto que vamos a utilizar el destornillador tri punto el tri wine y vamos a empezar a soltar estos dos tornillos que están por aquí abajo que tiene una pequeña chapa esta pequeña chapa de metal muy importante que la local la coloquemos en la mesa junto con esos dos tornillos te recomiendo que juntes siempre los tornillos de cada una de las tapas para que no te confundas de posición los tornillos de los iphone suelen tener diferentes tamaños así que colócalo siempre en la misma posición aquí podemos soltar el conector de la batería ayudándonos con la herramienta de apertura de plástico nada utilizar metal la batería nunca se manipula por lo menos el conector con metal más que nada porque genera cortos circuitos y se te puede dañar utiliza siempre los las herramientas de apertura de plástico para poder soltar los conectores seguimos abriendo tenemos que soltar esta tapa toda toda esta pequeña chapa de metal que tiene debajo todos los conectores los conectores de la pantalla y todo yo te recomiendo que para cambiar esta batería desconecte en la pantalla por lo menos yo es mi consejo personal hay mucha gente que no lo hace que simplemente cambia la batería y deja la pantalla abierta te recomiendo que no lo hagas así porque corre el riesgo de que con un tirón se te rompa el flex alguno de los flex de la pantalla y te des fallo y luego te preguntes qué pasó pues simplemente eso te recomiendo que primero ya te digo desmontes todos esos tornillos y quites estos tres flex una vez fuera pues ahora sí podemos manipular con mucha más paciencia con más precisión toda la batería tenemos que soltar aquí abajo estos cuatro tornillos con esta chapa que está aquí aquí debajo justo al lado del conector de carga donde está el speaker donde está el vibrador aquí tenemos que soltar esos cuatro tornillos que ojo los voy a colocar en la misma posición que los voy retirando los colocó en la mesa para luego colocarlos igual no son del mismo tamaño por eso te aconsejo siempre que los coloques en la misma posición que lo va retirando ayudándonos con la herramienta de apertura puedo levantar aquí este conector esta batería tiene dos flex que es lo que estoy haciendo por eso tengo que desconectar dos los dos conectores de carga uno por la parte de abajo y otro por la parte de arriba así que ya aquí lo que va quedando es esto es este este pegamento este pequeño doble adhesivo que tienen las baterías de los iphone por la parte de atrás tenemos que irlo retirando nos vamos a ayudando con la herramienta de plástico siempre nunca con la de metal y ojo mucho cuidado que el borde todo el filo del iphone corta tiene muchísimo filo ahora te voy a mostrar para que veas cómo me ha cortado también una parte una parte del dedo nada grave ni mucho menos simplemente un pequeño arañazo pero ten mucho cuidado porque ya te digo me pasó a mí que tengo un poco más de experiencia que lo hago a día prácticamente a diario pues te puede pasar a ti también así que mucho cuidado aquí para poder retirar el pegamento de la parte de abajo como te digo con mucho cuidado si utilizas una pinza utiliza siempre la pinza de punta plana no una fina como esta que estoy utilizando yo utiliza siempre una pinza plana que si tienes menos experiencia es más probable que pinches la batería y se genere un pequeño cortocircuito y se te puede quemar los dedos ya te digo es muy peligroso así que siempre manipulado con herramientas de plástico por lo menos para que te evites el tema de pinchar lo y que se dañe aquí para poderla retirar simplemente vamos haciendo palanca poco a poco y tirando hacia la derecha nada de tirar hacia arriba porque ojo la batería está dentro está introducida debajo de un flex este flex que está por aquí por el lado izquierdo tenemos que tirar de una manera siempre firme para que salga por supuesto siempre comenzamos a tirar una vez que ya sabemos que queda poco pegamento doble adhesivo en la parte de abajo y ya podemos hacer un poco de fuerza y tirar siempre a la derecha mucho cuidado con la parte que te dije el chasis porque me he cortado y ahí como ves ha quedado un poquitito de sangre que acabo de limpiar aquí este pegamento este poco doble adhesivo que está lo voy a dejar pero quiero que veas esto quiero que veas este flex que va desde la placa base hacia abajo hacia donde está el conector de carga el altavoz es muy importante que tengas cuidado con todos estos flex este por ejemplo de los botones de los botones laterales también pasa por aquí por el centro del chasis así que un tirón introduciendo la herramienta cualquier cosa puedes dañar alguno de estos flex así que manipulas siempre la parte de abajo con mucho cuidado otra cosa es por supuesto también el pago con nfc en la carga inalámbrica todas esas cosas esos sensores están justo por ahí por la parte de abajo del chasis así que mucho cuidado no dañes nada vamos a comenzar ya a colocar en este caso el doble adhesivo este que tengo por aquí que es bastante bastante fino por cierto no es para hacer este tipo de reparaciones pero se me ha terminado el otro que tenía y estoy utilizando este que funciona ya te digo exactamente igual lo único que tienes que colocar un poco más un poco más de cantidad es decir más más tiras de doble adhesivo que de lo normal si por ejemplo tuviera uno un poco más grueso ves pero bueno no pasa nada ya te digo en tu caso no lo vas a necesitar porque el que te voy a dejar en el link la batería que te dejaré en el link de compra que será esta misma una de muy buena calidad ya te vendrá con ese con el doble adhesivo original que traen estas baterías así que ni te preocupes por eso una vez que ya le hemos colocado el doble adhesivo en este punto por supuesto hay que retirar el papel ese pequeño recubrimiento de papel para que por supuesto cuando coloquemos la batería encima se adhieran y se pegue se pegue tanto el chasis como la batería y se mantengan ahí en una posición de que no se mueva lo importante de esto es que la batería no se puede mover no tú no puedes estar utilizando un teléfono y que cuando lo muevas notes que la batería está suelta adentro así que eso es la importancia del doble adhesivo o el pegamento que coloquemos siempre para que la batería se mantenga pegada esto es súper importante y así así lo diseñó el fabricante y así tenemos que seguirlo haciendo siempre tiene que tener algún tipo de adhesivo para que no se mueva vamos a seguir retirando el papel que ya me va quedando solamente el último y este de la derecha que es el doble adhesivo original lo voy a dejar no lo voy a retirar porque todavía pega bastante bien en este caso ya podemos retirar este plástico este pequeño protector que tiene la batería y ahora para colocarlo estén atentos que tenemos que colocarlo en esta posición siempre introduciendo la batería por debajo de ese flex que está por ahí por el lado derecho y cuando ya lo colocamos todo que está bien que vemos que está bien centrada la batería está bien colocada en su posición ya podemos empezar a ir acomodando los flex los flex ojo muy importante siempre que utilices la herramienta de apertura de plástico nunca las pinzas de metal para que no generes cortocircuitos o pinches la batería esto es muy importante lo repito muchas veces pero es una de las cosas más importantes que tienes que saber a la hora de manipular una batería de este tipo una batería de un teléfono móvil que se puede se puede romper de una manera muy fácil sólo con manipularlo de la manera incorrecta lo puedes dañar aquí voy centrando más o menos los dos flex el de la parte de abajo el de la parte de arriba para que cuando ya coloque la pantalla poderlo colocar poderlo poderlo presionar y que ya esté listo para que las los dos conectores estén estén puestos yo voy a dejar ya colocado el flex de abajo pero el de arriba no lo voy a colocar porque porque quiero primero con conectar la pantalla la pantalla estos tres flex de arriba que he desconectado y de último conectar la batería y ese sería otro consejo que les dejo por aquí siempre al final es que tienen que conectar este flex de la batería que va a la placa base siempre es lo último el de abajo no pasa nada porque está conectado siempre al al conector de carga no pasa nada pero a la placa base una vez que conectes la pantalla es que puedes conectar la batería que lo puedes hacer al revés también y no pasa nada puede ser que tenga suerte pero no es recomendable porque puede generar un cortocircuito al estar energizada la placa base enchufas de repente la el conector de la pantalla y se te puede dañar la pantalla o la placa cualquiera de las dos cosas así que no es recomendable último lo último que se conecta al cerrar un teléfono siempre siempre es la batería así que utiliza este consejo ya te digo que me ha servido muchísimo y me he evitado muchísimos dolores de cabeza a la hora de cambiar una pantalla al cambiar una batería en cualquier dispositivo no solamente en un iphone cualquier teléfono un samsung un huawei un xiaomi da igual vamos a ir colocando los cuatro tornillos de la parte de abajo recuerden que este flex de abajo si lo pueden conectar vamos a colocarle todos los tornillos importante la posición de los tornillos como te dije al inicio coloca una vez que los vas retirando colócalos así mismo en la mesa en la posición que van para que tengas esa guía y sepas dónde va cada tornillo porque los tornillos son algunos de diferentes tamaños vamos a ir colocando ya la pantalla el primer flex importante lo colocamos en su sitio presionamos notamos que hace ese pequeño clic te recomiendo que después uses igualmente la herramienta de plástico de apertura para que presiones un poco por si acaso se quedó un poco suelto no entró bien y no te diste cuenta pues lo corrijas todo esto es súper importante para evitar fallos a la hora de una vez que esté cerrado el dispositivo luego notamos que no enciende que no se ve la pantalla no va el táctil algún fallo raro casi siempre es por esto si la pantalla no la has dañado con un tirón o con algo pues puede ser que se te quede suelto ese conector alguno de esos conectores así que ya estaría una vez que están conectados todos los todos los flex de la pantalla ya podemos colocar el flex de la batería como te dije ya una vez hecho eso colocamos la batería es decir el el conector lo presionamos lo colocamos bien en su sitio y le colocamos esta pequeña esta tapa de metal con sus tornillos y empezamos a cerrar colocando la otra chapa está estas chapas de metal que protegen todos los conectores y evitan que con el uso diario con un movimiento con una caída pues se desconecten se desenchufen los flex para eso son esas pequeñas tapas de metal y es súper importante que se las coloques no te creas que están ahí por gusto y no las dejes afuera una vez que abras el dispositivo tienes que colocarle todas está todos los tornillos y todas esas chapas de metal para que no te no te de ningún fallo el dispositivo así que esto es muy importante los tornillos como te dije en este caso también que a la hora cuando lo estás desmontando coloca los tornillos en la misma posición en una mesa no los mezcles porque son diferentes son de diferentes tamaños y a la hora de colocarlo ahora te harás un lío y nadie se puede puede recordar la posición exacta así que colócalos en la misma posición los a la hora de cerrar los vuelves a colocar igual y con eso lo tienes ese truco no suele fallar cuando ya cree cuando ya veas que está todo listo que ya has colocado todas las tapas los flex está todo en su sitio la batería y echas un último vistazo y ves que todo está bien pues ya podemos cerrar colocamos la pantalla en su sitio presionamos bien para que se introduzca todo el todo el marco lateral todas todas las esquinas presionamos bien siempre con cuidado tampoco ejercemos demasiada fuerza porque podemos dañar la pantalla y cuando notamos que ya está bien que está todo listo pues ya cerramos colocamos estos dos tornillos de la parte de abajo de pentalobe y encendemos el iphone no queda nada más tenemos que probar si lo que hemos hecho ha estado bien si no hemos dañado nada si la batería funciona que esa es la otra la batería tiene que tener carga ninguna batería nueva viene con cero de carga si te pasa si te pasa eso es que la batería está mal o simplemente viene con algún defecto de con un fallo de fabricación pero todas las baterías nuevas con un buen funcionamiento suelen traer un poco de carga para que las puedas probar y aquí la tienes este iphone ya estaría reparado con una batería nueva hemos solucionado este tema de la batería hinchada y que no nunca fue pantalla rota solamente fue batería así que si te ha servido el vídeo espero que te que me dejes un fuertísimo like que te suscribas a mi canal subo contenido de este tipo de reparación de electrónica y de reparación de consolas videojuegos prácticamente todos los días déjame un comentario cualquier duda aquí debajo te dejaré el link de compra de todo lo que he utilizado en este vídeo en la descripción y con eso me despido nos vemos en el siguiente vídeo y un saludo desde ese como yo